En épocas donde se pide el distanciamiento social, hay labores en las que cumplir con ese requisito se puede complicar, como por ejemplo un rescate en el mar por parte del personal de guardavidas. Estos muchachos siguen 100% comprometidos con su trabajo, pero saben el riesgo que corren. Mantenerse a dos metros de distancia de una víctima que se ahoga no es una opción para nosotros, por el tipo de trabajo que nosotros ejercemos. Cuando nadamos en dirección a una víctima en apuros, depende de la condición en que se encuentre, ya que si pueden arreglárselas por ellos solos, sería ayudarles a salir, dándoles instrucciones muy precisas de cómo salir de una corriente. En algunas emergencias podrían llegar a brindar ayuda mediante indicaciones para intentar que la persona logre salir del peligro por sus propios medios. Si nosotros tendremos que darles un dispositivo de flotación llamado olla o torpedo para que se agarren y llevarlos a la orilla mientras mantenemos una distancia segura, sería una de las opciones que podríamos nosotros como guardavidas hacer en su momento. Con la apertura de playas de 5 a 8 de la mañana, el trabajo de estos muchachos vuelve a incrementarse, en la vigilancia de que todo marche bien con las personas que aprovechan estas horas para disfrutar del mar. Nosotros como guardavidas, cuando un ador clama por ayuda y en caso de ameritar un rescate antes de llegar al agua, comienza el cálculo de riesgo del correrreo. Todos los socorristas reconocen que para salvar una vida se puede perder la nuestra. Ya que la persona que se trata de rescatar podría agarrarnos o también podría estar o podría ser que las condiciones del mar sean muy fuertes y casi sea imposible salir bajo nuestros propios medios. Para el jefe de guardavidas de Costa Ballena es fundamental la responsabilidad de las personas que acudan a estas zonas. También estaremos educando a las personas a mantener la distancia cuando vamos a realizar una prevención. Y recuerden esto, es un trabajo en conjunto. Todos debemos de ayudar un poco ya que esto de la pandemia es un asunto muy complicado y si algunos hacemos caso y otros no, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Las playas se abrieron el lunes anterior en un horario de tres horas.